Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy viernes 14 de octubre, el doctor Jesús Candel, conocido como espiriman principal, promotor de las manifestaciones multitudinarias contra la fusión hospitalaria, que consiguió que se derogase en Granada, ha fallecido a los 46 años a consecuencia del cáncer que padecía. Sus compañeros de urgencias del PTS se han despedido hoy de él con unos emotivos minutos de silencio a las puertas de urgencias. Estas son imágenes de aquellas manifestaciones que él promovió. Enseguida hablamos más. Y el Ayuntamiento de Granada ha dado un paso más para la semi-peatonalización y peatonalización de zonas del centro de la ciudad, con la finalización de las obras de mejora del entorno de la calle Álvaro de Bazán, en las que se ha invertido más de medio millón de euros. El alcalde Francisco Cuenca ha dicho que forma parte de una intervención global en 30 calles en las que se avanza en la mejora de la accesibilidad. Y Granada se convierte durante todo este próximo mes en escenario del TAC, Festival de Arquitectura Urbana, una cita cultural que propone una profunda reflexión sobre lo urbano y lo social y que tiene como protagonista a ese pabellón efímero que estará un mes en la Plaza del Humilladero. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. El Ayuntamiento de Granada ha dado un paso más en la mejora de las calles del centro de la ciudad, que se ven afectadas por una alta densidad de uso tanto de vehículos como de peatones. Barrios como el del Boquerón y Elvira se han visto beneficiados de una inversión considerable a cargo de los fondos cofinanciados EDUSI. 30 calles del centro de Granada comprendidas entre los barrios del Boquerón y calle Elvira se han sometido a obras de remodelación con la finalidad de que sean accesibles y cómodas de habitar y a la vez objeto de protección dentro del centro urbano y rodeadas de numerosos espacios considerados entorno bienes de interés cultural. Hoy vamos a ver un entorno de cinco calles que ya se han culminado la obra, el entorno de Cedrán, que es Capilla de San Andrés, Victoria de San Andrés, Santa Lucía, Placeta de Escrito de Francisco Izquierdo y que en breve empezaremos la obra y actuación en una nueva fase del entorno del Boquerón, lo que queda de Gran Vía a Santa Paula. Es decir, podemos decir que ya estamos interviniendo, hemos intervenido en 30 calles para su peatonalización, en algunos casos semi-peatonalización, porque solamente se permite el acceso de los residentes. El objetivo para la adaptación de la zona que abarca buena parte del centro histórico de Granada conlleva el soterramiento del cableado, redes de saneamiento con EMA Sagra, canalizaciones de suministros, eliminaciones de barreras y pavimentación acorde con el urbanismo granadino. La intervención tiene un costo algo superior al medio millón de euros. Nos están mimando por parte del ayuntamiento últimamente, porque es verdad que a Inagra les solicitamos la limpieza y están un poquito mejor. Le hemos solicitado, por ejemplo, que quiten unas mamparas, están mejor. O sea, nos están empezando a mimar un poquito, pero necesitamos mucho. Es un barrio que ha estado durante muchísimos años muy, muy, muy abandonado. Estamos propiciando no solo también el cuidado y tratamiento de esta calle desde el punto de vista histórico y patrimonial, el entorno en el que estamos tiene un atractivo turístico de primer nivel. Los vecinos han reclamado al primer edil que preste atención a la limpieza de fachadas y zonas verdes y de recreo para hacer un barrio más amable, teniendo en cuenta la densidad turística que soporta durante el año por la monumentalidad de la zona. Y la Junta de Gobierno local ha aprobado el pago de facturas por valor de 2 millones y medio de euros, transferencias de crédito para la adquisición de equipos informáticos y la apertura del procedimiento de adjudicación del suministro de escáner digital para el Archivo Histórico Municipal. En la Junta de Gobierno local de esta semana se han aprobado los plegos relativos al contrato de suministro de escáner digital para el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Granada y la apertura del procedimiento de adjudicación. La necesidad y la obligatoriedad de ir reduciendo el papel en este ayuntamiento y creo que este paso es importante hacia esa digitalización absolutamente prioritaria, en este caso del Archivo Histórico, que como digo tiene que ver con ese proyecto de papel cero para este ayuntamiento, algo que es un compromiso más con acciones, en este caso que dependen de este ayuntamiento, amables con el medio ambiente, en este caso con la reutilización, el reciclaje o simplemente la no utilización del papel. También se han aprobado transferencias de crédito por 251.000 euros para la adquisición de equipos informáticos y equipamientos en red, subvención de 80.000 euros para la asociación gitana Ana Gerando en su proyecto Intervención Comunitaria Intercultural y el pago de facturas a proveedores por valor de 2 millones y medio de euros. Intentando estar por debajo de esos 90 días del periodo medio de pago, intentando ir reduciendo ese indicador que es determinante, que es un referente para ir avanzando hacia la extinción, esperemos en diciembre del 2023, de este plan de ajustes que está sometido este ayuntamiento. Por otra parte, esta tarde se ha inaugurado oficialmente la nueva calle dedicada al rector José Vidasoria, jurista de prestigio fallecido en 2019, que fue senador y miembro de la comisión encargada de la última revisión de la Constitución Española de 1978. Fue el primer rector después de una situación que salíamos también de la dictadura, también la Universidad de Granada y tras la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, pues bueno, tuvo mucho que decir y mucho que hacer y tuvo una implicación máxima como rector en la Universidad de Granada. Importantes responsabilidades políticas y especialmente en un momento también relevante para la consolidación del Estado democrático de este país. Muñoz ha expuesto que el rector de la UGR, José Vidasoria, fue una persona muy relevante en Granada y su calle dedicada se hace realidad a propuesta de diputación y avalada por muchos colectivos. Y han podido verlo cómo se iba construyendo ese pabellón efímero que estará en nuestra ciudad hasta el próximo 14 de noviembre dentro del Festival de Arquitectura Urbana TAC, un festival que ubica en esta plaza del Humilladero este espacio que servirá como contenedor cultural durante el próximo mes. Granada acoge desde hoy y durante un mes la primera edición de TAC, el Festival de Arquitectura Urbana. Para nosotros ha sido un honor, es verdad que desde un principio vosotros apostasteis como ciudad candidata para albergar este primer festival y no tuvimos ninguna duda, sabíamos que qué mejor ciudad que Granada como para que este primer festival se celebrara aquí, así que muchísimas gracias. La realidad es que nosotros tenemos que dar esa urdimbre o esas posibilidades, ese trampolín, esa forma de que la gente joven aporte, tenga su manera de participar, que están bastante más concienciados de los que estábamos nosotros. Una iniciativa instalada en Plaza del Humilladero donde se ha ubicado este pabellón provisional, AIRE, que acogerá diferentes exposiciones y actividades culturales programadas, así como los distintos proyectos que se han presentado en este concurso. Nos encantaría que esto fuera una primera semilla para que entendáis que la arquitectura contemporánea puede ser un contenido cultural para todas vuestras programaciones culturales, artísticas y que forme parte del día a día de vuestra forma de trasladar esos mensajes a la ciudadanía. La arquitectura es una herramienta para mejorar la vida de las personas. Con el objetivo de convertir parte de la ciudad en un espacio de innovación y experimentación, el festival ha incluido la construcción de este pabellón temporal realizado de tela de arpillería, acero y piedra de Sierra Elvira. Durante un mes vamos a disfrutar de una arquitectura que es distinta, que está utilizando materiales reciclados, porque son materiales granadinos, la arpillera, piedra de Sierra Elvira. Y la luz, que creo que es la invitación más importante. Volver a felicitaros, vaya a disfrutar de Granada estos días, nosotros lo vamos a hacer con vosotros. Pero además se va a convertir durante todo un mes en un espacio cultural, donde van a poder disfrutar de conciertos, de charlas, de reflexión. Pues yo invito a todos los granadinos a que disfruten una magnífica programación cultural dentro de un espacio singular en la Plaza del Humilladero. El concejal no adscrito Manuel Olivares ha criticado a través de una nota de prensa las palabras del alcalde Francisco Cuenca a propósito del nuevo trazado del metropolitano propuesto por el gobierno andaluz. Olivares afirma que el alcalde lo ha rechazado sin valoraciones técnicas que lo justifiquen o lo motiven. Por ello afirma que entrar en una constante negativa y confrontación con la Junta de Andalucía solo provocará demorar los proyectos de desarrollo y pone de manifiesto, indica, como Cuenca no fundamenta sus críticas en hechos reales que puedan abrir un debate constructivo. Jesús Candel, médico granadino conocido como Spiriman, ha muerto a sus 46 años. El médico de urgencias padecía un cáncer de pulmón muy avanzado con metástasis desde el año 2020 del que ha contado su evolución. Lo han podido ver en las redes sociales, en su carnal de YouTube, día a día y ha creado también una unidad para el seguimiento de pacientes con esta enfermedad conocida como huapo. El médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman en las redes sociales, ha fallecido a sus 46 años. El mediático doctor anunciaba en agosto de 2020 que padeció un cáncer muy agresivo y expandido por todo el cuerpo. Según han confirmado, el fallecimiento del granadino se ha producido el jueves 13 de octubre en Albolote por las complicaciones de esta enfermedad. Jesús Candel fue conocido por movilizar a Granada entre 2016 y 2017 para defender que la ciudad mantuviese dos hospitales generales y no hubiese una fusión entre ellos que dividiese las especialidades. Recordar que antes de ser conocido por sus movilizaciones, tenía una fundación para fomentar el deporte conocida como Spiribol, palabra de la que acabó derivando su mote de Spiriman. Marcado por las polémicas y por usar un lenguaje cercano y a veces molesto, así como malsonante, lo llevaron a tener un rosario de juicios y fue señalado por insultar a algunos periodistas y cargos políticos. El Colegio de Médicos de Granada le inhabilitó temporalmente precisamente por algunas de sus palabras. En 2020, tras anunciar su enfermedad, llegó a asegurar que el que se quiere curar de cáncer se cura. Unas declaraciones que le costaron la reacción adversa de las redes sociales, especialmente de enfermos y familiares, que le acusaron de frivolizar con el sufrimiento ajeno. También fue condenado en julio de ese mismo año a pagar una multa de más de 6.000 euros por insultar a Susana Díaz y al exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, en varias de sus publicaciones en redes sociales. Jesús Candel aseguraba que estas denuncias eran una persecución política contra él por querer liderar una lucha ciudadana contra las élites. Con el fallecimiento de Candel se va un héroe local para muchos granadinos. En los últimos meses, su paso por las redes sociales se centró en el activismo por la sanidad pública. En sus publicaciones, Jesús Candel mostraba su labor y el trato y tratamientos que recibía por parte de la Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos UAPO, una fundación multidisciplinar que ayuda a pacientes oncológicos por medio del ejercicio físico y la fisioterapia. Tumbado en una cama y recibiendo el masaje de un fisioterapeuta, Spiriman mostraba los avances de su tratamiento y a su vez pedía la recaudación de fondos para la creación de un centro UAPO donde los pacientes con cáncer de toda España puedan recibir un tratamiento integral entre médico, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista y preparador físico de forma individualizada. Con su muerte, Granada dice adiós a una de las personas que más se recordarán por su capacidad para que toda una ciudad se volcase por la sanidad pública. El funeral de Spiriman se celebrará este sábado 15 de octubre a las 11 en el Tanatorio de Granada. Nada más hacerse pública la muerte de Jesús Candel, las redes sociales se llenaban de mensajes en los que los usuarios lamentaban la pérdida. Pues descanse en paz, Jesús Candel, descanse en paz. Spiriman, varios centenares de profesionales sanitarios han guardado un emotivo minuto de silencio a las 12 del mediodía en la puerta de urgencias del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el PTS, en recuerdo de Candel, su compañero que fue médico de urgencias. Han querido agradecer su importancia como principal promotor de las manifestaciones contra la fusión hospitalaria de Granada, que fue derogada con una pancarta en la que se leía Gracias Jesús, siempre con nosotros, tus compañeros de urgencias te quieren, levantando sus palmas el gesto característico en las manifestaciones contra la fusión hospitalaria. Quiero manifestar y hacer llegar a la familia del doctor Jesús Candel nuestro más sincero pésame y profundo pésame. Una persona joven, una persona luchadora, un compañero, en mi caso además alumno de la Facultad de Medicina, por tanto es un momento triste para nosotros, pero esa capacidad de lucha que tenía Jesús, al doctor Candel, pues le ha servido para seguir agarrándose a la vida, pero finalmente no ha podido ser. Y sí, reconocer esa capacidad de lucha y la importancia que tuvo en el papel de aquel periodo para Granada muy complejo de la fusión y difusión de hospitales. Toda su lucha por esta ciudad, por Granada, que le deberá toda la vida, todo el esfuerzo que hizo, porque esta ciudad tuviera dos hospitales completos como se merece. Y Granada siempre le estará eternamente agradecida. Eran las palabras de compañeros, de compañeras, también del delegado de salud de la Junta de Andalucía, de Indalecio Sánchez Montesinos. La muerte de Candel ha provocado numerosas muestras de condolencia en las redes sociales de las que fue un abanderado. Mensajes como el del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que también fue blanco de sus ataques en algún momento. Moreno ha lamentado en su cuenta de Twitter el fallecimiento del médico granadino, del que ha destacado que defendió con pasión la sanidad pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. En tono similar se ha referido a Candel la consejera de Fomento, Marifran Carazo, escribiendo en Twitter que fue un gran luchador. Desde el Twitter de la policía local de Granada han señalado que la pérdida de una persona siempre es importante, pero cuando esta persona ha luchado por los demás, en especial por los más desfavorecidos, el vacío que deja se hace notar. También el defensor de la ciudadanía, Manuel Martín, se ha despedido de Candel en su Facebook asegurando que luchó honradamente por lo que creía con sus aciertos y errores. La marcha de este médico granadino ha sido ampliamente recogida por los principales medios de comunicación a nivel nacional. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de salud. Personal administrativo y sanitario del SAS se ha concentrado hoy para exigir a la Administración Sanitaria Andaluza que no se toquen las bolsas de trabajo y la baremación ya puntuada para los puestos de trabajo interinos y personal eventual. La Administración de la Junta está reformando el sistema informático que levanta serias dudas en el sindicato Comisiones Obreras. Comisiones Obreras se ha concentrado esta mañana para exigir de la Administración de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz de Salud que deje la baremación del personal eventual tal y como está, puesto que por la adaptación tecnológica que se realiza en estos meses han solicitado que se vuelva a iniciar el procedimiento documental para todo el personal de servicios y sociosanitarios. Y simplemente es verdad que entendemos que la tecnología avanza y se ha creado otro nuevo sistema de registro que es la BEC. Y lo que no entendemos es por qué ha sido tan imposible como ellos dicen el paso de todos los datos, de la base de datos que conformaba la bolsa única pasarlo a este nuevo sistema de registro informático. Con este nuevo paso pues tenemos dudas. Los trabajadores que ya tenían una puntuación con posibilidad de trabajar para cubrir bajas o periodos vacacionales se pueden de esta manera quedar sin trabajo a decir de Comisiones Obreras que afectaría a todo el personal no fijo. No han acabado de baremar la bolsa del año pasado, estamos acabando el 2022 y ahora con esta novedad pues hay gente que tiene esa preocupación y Comisiones sobre todo. Tenemos la duda de que aquello que se baremó en su día siga sirviendo. Y más cuestiones. La Facultad de Ciencias de la Salud ha acogido una jornada de reanimación cardiopulmonar organizada por el Servicio de Emergencias 061. El objetivo ha sido formar a escolares para realizar maniobras de reanimación y avisar a los sanitarios ante una parada cardiorespiratoria. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 y las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo y Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad han organizado una jornada de formación en reanimación cardiopulmonar denominada Cardiomaratón 061 que se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud con motivo del Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardíaca que se conmemora desde 2013 cada 16 de octubre. Agradecer finalmente a la Universidad Hernada que nos acoge un año más en estas instalaciones de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina en el Parque Tecnológico de la Salud y siempre animar a todos los estudiantes a agradecerles a ellos que son nuestra juventud, que son nuestro futuro y que se introduce en una cadena de supervivencia absolutamente importante para todos. Tuve una parada de seis minutos y medio y gracias al 061 y a dos componentes como los de hoy que sabían hacer la RCP yo estoy vivo, estuve seis minutos y medio clínicamente muerto. Durante la jornada se ha formado a escolares de Granada y provincia en técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar destacando la importancia de alertar de inmediato a los servicios de emergencias sanitarias e iniciar cuanto antes las maniobras de reanimación para conseguir una recuperación del paciente sin secuelas neurológicas. Este Cardiomaratón supone también la novena edición con casi 1.800 alumnos de la provincia de Granada de 18 centros de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato puedan prestar esos primeros auxilios. Sean capaces de identificar esas situaciones de emergencia, sepan pedir ayuda e inicien los primeros auxilios que estamos enseñando con presiones torácicas, abrir la vía aérea, gestos sencillos que salvan vidas. Sin eso la tarea que tienen los sanitarios que tardan algo más en llegar no tendría sentido. Las recomendaciones internacionales indican que una de las estrategias para disminuir la mortalidad de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria es enseñar a la población en general las medidas básicas que deben aplicar a estos pacientes mientras llegan los equipos sanitarios ya que han demostrado que se aumenta la supervivencia. Porque con el ejemplo hay que lo enseñen en todos los colegios, es fundamental. Vamos a los datos del COVID. Hay que sumar otros dos fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Granada lo que eleva la cifra total a 2.277. El parte ofrecido por la Junta hoy viernes incluye 117 nuevas notificaciones desde el martes y 14 hospitalizaciones. Ninguna de ellas en cuidados intensivos a día de hoy permanecen ingresados en los hospitales de Granada. Un total de 27 pacientes a causa de esta enfermedad y ninguno está en la UCI. Una delegación de la Confederación Granadina de Empresarios y de Cámara Granada ha visitado esta mañana los terrenos del acelerador de partículas Izmizdoms en la ciudad industrial, tecnología y área de innovación de Escuza. La visita, iniciativa de la Comisión de Industria, Energía y Proyectos Singulares de la CGE, es una muestra del interés y el compromiso de los empresarios con una gran infraestructura científica que cambiará la economía y el futuro de la provincia, han señalado en una nota. Los empresarios granadinos señalan, creen, en Granada como polo tecnológico y científico por lo que el hecho de que proyectos como Izmizdoms se estén materializando ya con la construcción de los primeros edificios y laboratorios es una muestra y afirman que no estaban equivocados. Pues vamos a la previsión del tiempo para mañana, pues ya lo están viendo, 9 de mínima en Granada y 28 de máxima. Las temperaturas también serán altas las máximas en la zona norte de la provincia, igual que en la costa, aunque un poco más suave. Es la mínima, se la lleva a Loja con 3 grados. Y nos vamos con la música de Alba Reche y su álbum debut Quimera. Se consagró como cantautora dentro del pop con la publicación de La Pequeña Semilla, su disco publicado 2021 y para otoño del 22 regresa con un nuevo EP que indaga en el sentimiento de tristeza. Mañana sábado la podremos escuchar en el Teatro Cajaranada a partir de las 9 de la noche. Se tratan de terminar el día de la mejor forma posible. A las 10 el deporte, a las 11 les vuelvo a ver aquí en Plaza del Carmen, estará Ana Muñoz, la primera teniente de alcalde, y también Beatriz Sánchez, la portavoz de Vox. Hasta ahora, adiós.